Bueno, buenos días. Lo primero de todo si nos puedes decir cuál es tu nombre y de qué movimiento social formas parte. Bien, gracias, Maltia Shawé. Maltia Shawé es mi idioma, soy maya kiché. Bueno, yo soy Aura Lolita Chávez Ixcaquí, soy defensora, defensora de la vida, defensora de territorios, defensora de los bienes comunes y de nuestros derechos como pueblos originarios. Soy parte del Consejo de Pueblos Kichés por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio. Y también de las redes sanadoras del feminismo comunitario en Ixemuleu, mal llamado Guatemala. Lolita, ¿qué haces estos días en Barcelona? ¿Qué has venido? ¿Quién te ha invitado? ¿Y cuál es tu denuncia principal estos días en Barcelona? Bueno, mira, acá estamos entretejiendo con un compromiso muy interesante. Se presenta un informe, un informe de la situación de defensoras en Mesoamérica, la iniciativa mesoamericana de defensoras, coordinado con Jazz, asociadas por lo justo, pero también con Calada y otras organizaciones, otros movimientos. Se están uniendo para la presentación de este informe, en donde se da a conocer la situación, los patrones recurrentes de los ataques a defensoras, la situación que vivimos como defensoras, pero también los agentes perpetuadores de la violencia, en donde está el Estado, las empresas transnacionales, las empresas extractivas, y tiene mucho que ver Europa. Entonces, esa es nuestra denuncia, esa es nuestra interpelación, pero también nuestras propuestas de caminos emancipatorios en la red de la vida. Eso. ¿Nos podrías explicar un poco más cuáles son esos actores no estatales, empresas, qué relación tienen con, en este caso, el gobierno de Guatemala? Y luego, ¿cuál es el rol que está jugando Europa, Estados ahora mismo? Claro. Mira, desde que se están reacomodando los planteamientos macroeconómicos en este modelo, como siempre lo hemos llamado, depredador, que es el capitalismo, el neoliberalismo, se han unido las empresas transnacionales, con detalle específico podríamos hablar de empresas hidroeléctricas, empresas de monocultivo, empresas forestales, pero también las empresas mineras, y todas estas agrupadas en las oligarquías internacionales vinculadas a las oligarquías nacionales, con nombre y apellido, porque es importante esa denuncia. A veces no se le pone rostro a los sistemas, entonces se habla como muy global, muy así como con ambigüedades. Una de las características y de las formas de vida que tenemos los pueblos originarios es que decimos las situaciones claras, decimos de quién se trata porque sabemos de quién estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si hablamos acá de Europa y por qué decimos que Europa tiene mucho que ver, es porque aquí están los que se dicen ser de la humanidad ciudadanos, que no sé de qué ciudadanía están hablando porque están destruyendo la vida a los pueblos. Por ejemplo, te puedo hablar de Iberdrola, de ACS, de otras empresas que están acá. Lo interesante también de los pueblos originarios es que hablamos no sólo de una empresa que está en un determinado sitio, en un espacio físico, sino más bien hablamos también de las empresas que nos están afectando en los diferentes territorios, porque afectar un territorio también tiene que ver con afectar otro territorio, porque por ejemplo, cuando hablamos del agua, reconocemos que el agua es vida, el agua también se conecta y también se conecta y camina. Entonces, por eso es que denunciamos. Y por ejemplo, ACS es bien específico y concretamente del Estado español. De hecho, como acabas de mencionar, esta empresa, ACS, a través de su filial Cobra, tiene una hidroeléctrica que se llama Renace en Guazenara y nos gustaría, y ACS, cuyo presidente y principal accionista es Florentino Pérez. Entonces, nos gustaría que nos explicaras qué impacto se está teniendo esta hidroeléctrica sobre los pueblos en Guazenara. Bien, mira, ACS llegó a Guatemala de una forma violenta, utilizando toda esta normativa internacional que se fundamenta en tratados de libre comercio, donde el gobierno de Guatemala es arrodeado, arrastrado ante las oligarquías transnacionales, implementa estos tratados de libre comercio. Entonces, como que se les abrieron las puertas, así de, o sea, bien amplias. Entonces, ACS plantea ya este proyecto de Renace en un territorio en donde los pueblos estamos sufriendo del no acceso al agua. Esta empresa, ACS, no tiene la capacidad, o sea, les tienen como una limitación de un modelo de vida, porque es el modelo depredador, esa limitación del pensar y el saber, la sabiduría que tenemos los pueblos, del relacionamiento con el agua. O sea, desde el modelo de qué es para nosotras el agua, qué es para los pueblos, que cuando hablamos de que el agua tiene espíritu, de que los movimientos tienen fuerza, que el agua es para sanar, que este relacionamiento con la madre tierra, entonces tiene que ver con el agua. Entonces, desde la concepción del agua, y que tiene sus nahuales, ¿verdad?, ahí empieza a atacar, porque ataca un modelo de vida. Luego, continúa, le dan el permiso, entra a los territorios, y uno de los mecanismos muy violentos que utiliza esta empresa dirigida por Florentino Pérez, es que desvía ríos. Al desviar ríos, entonces, ves que lo que genera vida en ese caminar de los ríos, del agua, en donde se conecta con las plantas, la biodiversidad, las personas, eso se bloquea. Y ese bloqueo, entonces, empieza a generar muerte, a generar un, podríamos ya hablar de genocidio, etnocidio hacia las vidas que están ahí. Esto se tapa a través de un sistema perverso, del sistema de justicia en Guatemala, que es perverso, pero también es impune, y está colapsado este sistema de justicia. Entonces, cuando los pueblos denunciamos, ya los asesinatos, la situación que estamos viviendo, no se nos escucha. Porque Guatemala es tremendamente racista. Guatemala, en Guatemala, el que logremos hablar es porque desafiamos toda una mentalidad de supremacía, y desafiamos incluso las múltiples expresiones que llevamos entre pueblos. Entonces, decimos, somos mayas, y levantamos el ser. Entonces, este desvío de ríos hace todo eso. Está afectando, si hablamos de humanidad, porque aquí no solo vamos a hablar de humanidad, de lo que está afectando a ACS, con este complejo Renace, sino está afectando toda una biodiversidad. Si hablamos de gente, estamos hablando de más de 30.000 personas. ¿Te puedes imaginar? Más de 30.000. Exacto. No estamos hablando de una vida, estamos hablando de miles y miles de seres. Y si hablamos de la biodiversidad, no te imaginas el impacto, porque en nuestros pueblos todavía hay muchas especies que no están vistas en otros territorios. Entonces, ese es el desvío. Se le quita el derecho al pueblo quechí del acceso al agua. Entonces, porque el gran problema de Guatemala también, no es como aquí, que tú abres el chorro y te cae las 24 horas el agua. Allá tenemos montañas con agua, pero el acceso al agua no hay agua. Entonces, en ese servicio público, que es un derecho al agua. Entonces, eso, luego viene la criminalización. Cuando nos empezamos a levantar los pueblos, cuando el pueblo quechí, cuando los hermanos y hermanas defensoras empiezan a denunciar, cuando nos conectamos a otros pueblos también, porque nosotros, por ejemplo, el pueblo quechí, estamos así, como unidos y unidas en el territorio, pero el pueblo maya también. Entonces, se levanta el pueblo maya, se levanta el pueblo xinca, se levanta el pueblo garífuna, el afrodescendiente, el pueblo mestizo en Guatemala. Entonces, nos unimos y nos acuerpamos. Eso no le gusta a la empresa. Y entonces, empieza a generar tipificación para criminalizar. Empieza a hacer persecuciones judiciales. Y hay más. O sea, yo aquí me puedo quedar horas explicándote cómo opera la forma, porque luego interpone también demandas contra los pueblos, pero también utiliza seguridad del Estado de Guatemala y seguridad privada para asesinar. Bueno, veo que has explicado muy bien la connivencia entre la empresa y lo que son los poderes provenientes desde el Estado. ¿Cuál es esa alianza que está generando esos impactos? Nosotras, desde el Estado español, también estamos en una denuncia y estamos mostrando cómo son presuntamente culpables los que creemos responsables de un proyecto que fue fallido, que se llama Castor, y que generó en su momento más de 500 movimientos sísmicos, provocando la alarma y el pánico entre la población, en las poblaciones que están en las tierras del Seña, entre Cataluña y el país balanceado, y también con connivencia del Estado. Fue construido por la empresa Escal UGS, que es de ACS, y en connivencia del Estado, en este caso, del gobierno español. Bueno, has explicado un poco las resistencias con las que estáis en Guatemala. Me gustaría que explicaras también sobre, cuando habláis de lo que son la defensa tierras-territorio, la defensa que estáis haciendo las mujeres por el territorio, concretamente a qué os referís, y en qué se basa. Bueno, mira, nosotras estamos desafiando los sistemas, pero también las formas de relacionamiento, las relaciones de poder, porque nosotras no estamos hablando solo de que hay una empresa transnacional hidroeléctrica, por ejemplo, si seguimos en el hilo de la denuncia contra las empresas hidroeléctricas, también haciéndose llamado al Estado español, o a la ciudadanía, o en fin. Interpelamos también a las situaciones de múltiples opresiones, porque nos ha tocado vivir que en ese plano, donde llegan las empresas, donde te cuento que está la legislación, y todo el aparato represivo del Estado, está el aparato represivo de los patriarcados, que están adentro. O sea, no podemos decir, bueno, hace, se llegó en un territorio en donde había una convivencia, donde no había violencia, no, es también caer en un plano de no reconocimiento de la historia, de la memoria y el vientre de las ancestras. Entonces, ahí, nosotros denunciamos que nosotros no solo estamos denunciando las empresas transnacionales como modelo corporativo neoliberal, sino también los patriarcados que están ahí, y que entonces se unen los patriarcados, que están ya generando esa violencia, o dando violencia, se unen con estos otros modelos de violencia. Entonces, nos toca hacer la denuncia y la interpelación en las asambleas, en las comunidades, en los territorios de decir que también hay que generar la conciencia cósmica, que luchar contra empresas también es reconocer las violencias desde la cama, desde la casa, desde las comunidades sociales, en los diferentes ámbitos. Y entonces nosotros decimos, defender el territorio tierra es defender el territorio cuerpo. Cuando hablamos de que este territorio tierra va a ser, necesitamos liberarlo de las transnacionales, decimos, este territorio cuerpo, necesitamos liberarlo de las violencias patriarcales y otras violencias que se generan por las iglesias, por los estados, pero también por los compas, por las expresiones misógenas, las expresiones de odio contra las mujeres, ahí, en el ahí, en el ahora, en cómo nos estamos moviendo. Entonces, también somos una luz, una esperanza de vida a la humanidad, porque no solo hablamos de un aspecto, sino una mirada holística, plural y desafiante. Claro. Qué bueno que nos quedemos también con esa sororidad y con esas victorias, que se han podido conseguir en lucha contra este modelo extractivista que va de la mano con el modelo patriarcal. No sé si puedes explicarnos un poco mejor sobre las últimas victorias que hayas podido conseguir en esa unión entre los diferentes movimientos sociales que estáis luchando contra, como digo, este modelo extractivista del patriarcal. Ya, mira, con las consultas comunitarias de buena fe hemos parado mineras. En Guatemala había más de 300 licencias mineras que están paradas. Eso es algo que celebramos, que llamamos a los pueblos a decir aquí está el logro, aquí está la esperanza, miren, esto es posible. Entonces, ¿por qué? Con nuestras consultas autónomas, no vinculadas con el Estado. El Estado no se metió para nada ahí, hasta ahora están queriendo hacer leyes y toda esa porquería de propuestas de legislación que es porque los desafiamos. Entonces, están eso. Hemos parado también hidroeléctricas en varios de los territorios, hemos sacado mineras, o sea, ya están instaladas y todas las comunidades nos unimos, en fin, y va para afuera. Por ejemplo, la puya es una expresión en Guatemala donde ya estaba la minera y se usaron múltiples, es una creatividad increíble de cómo la comunidad de la puya hizo este llamado y entonces nos unimos a otros pueblos. Y las mujeres hemos estado dando como esas pautas de también caminos esperanzadores en sanación, en sanación colectiva, porque como cuando son los ataques, los incidentes, estos incidentes nos quieren dejar en el plano de víctimas. Nosotras trascendemos y decimos muy bien, entonces hay que sanar, sanar con el agua, con la montaña, con otras compañeras, y entonces sanando juntas nos liberamos y lo de estos procesos se toparon con que querían mujeres sufridas, mujeres violentadas, pueblos en guerra, eso estamos desafiando y estamos haciendo ese llamado a la sanación recíproca, el tzucat, tzucat se dice en Kitsche, es decir, sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú, es la reciprocidad, no es que tú seas el experto y que vienes a mi territorio a sanar, sino que vamos a sanar juntas porque a ti también te ha afectado, entonces es eso, es el movimiento de energías, es convivencia con nuestra espiritualidad, eso es otra situación muy profunda y también ya nos estamos generando red, o sea, las redes son aquí claves, ya no solo hablamos de denunciar a las empresas en Guatemala, sino decimos muy bien qué está pasando con las hermanas y hermanos mapuches, qué está pasando con las hermanas y hermanos de otros continentes, qué está pasando con hermanas que están sufriendo esto en misma Europa, como tú me comentas aquí, de lo que está generando esta empresa donde uno de los referentes es Florentino Pérez, entonces también estamos uniendo y desafiando fronteras, eso también son pequeños pasos que quizás no se ven así como que bueno, grandes logros, pero también entonces eso y hay juicios, aparte de esto se está enunciando la corrupción contra, lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho hay genocidas en Guatemala, hay violadores sexuales, hay sistemas de violación muy perversos porque nos trataron de exterminar, han llevado los juicios incluso en el mismo sistema de justicia que es perverso, pero hay como actores y actoras que quieren unirse con nuestros pueblos, con nuestros esfuerzos de pueblos y ya imagínate hay tres expresidentes en la cárcel, eso de lograr que esta gente vaya a la cárcel y lograr justicia es nuestro llamado, se está logrando justicia, hay también juicios que han llegado contra perpetuadores de violaciones sexuales con donde hermanas y chiles han llevado la denuncia, entonces esto como ciclos de vida. Entiendo que esas victorias ayudan a seguir caminando, también como explicas, implican la sanación y también el recuerdo y la memoria de las personas y de las mujeres que han muerto asesinadas o feminicidio contra este sistema depredador. Claro, pero falta. 43 niñas asesinadas quemadas en Guatemala donde el Estado fue, es un Estado feminicida, falta también llevar a otras empresas a los juicios, falta interpelar a estas empresas en los juicios internacionales, ese es el llamado que deseamos en Europa, que está pasando con la legislación del Estado español, porque no se puede hacer un juicio contra Florentino Pérez, igual al que ustedes están haciendo acá, de lo que esta gente está haciendo en Guatemala, el juicio que se lleve acá, donde es el origen del problema, aquí, porque luego dicen ¿por qué sale la gente? ¿por qué hay migrantes? Es que nos están atacando allá, es que nos están asesinando allá, entonces, oiganos, reflexionemos juntas y juntos. Por supuesto, y que los impactos que existen en el sur global y que se están dando con responsables concretos están muy relacionados con los mismos que tenemos también en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Por eso abrazamos lo que ustedes están haciendo, mucha fuerza, cuídense, porque esta gente es de planes, o sea, no lo hace así como de formas aisladas, se conecta con paramilitares, con grupos delictivos, con asesinos en serie, se conecta con corrupción del Estado, con dineros, mueven muchos dineros, mueven armas, armas que salen de aquí de Europa también, entonces, cuiden sus vidas, les decimos también como pueblos, no queremos mártires ni aquí ni allá, y la denuncia que tenemos que ser que acaban de asesinar a otros compañeros y compañeras de, ¿cómo se llama? de la organización CODECA, nos duele un montón, denunciamos eso, denunciamos lo que pasa en Nicaragua, denunciamos lo que está pasando contra las comunidades del LGTBI en Costa Rica, que Costa Rica se ve como que ¡ay, qué bonito! Costa Rica, no pasa nada, vayan a ver qué está pasando y contra los pueblos originarios en Costa Rica también, y en otros pueblos, así que, ese es, saludamos el esfuerzo que estamos haciendo acá. Sí, sí. Nos quedamos entonces con esa solidaridad internacionalista que evidentemente va más allá de las fronteras, ¿no? Va seguramente en esa solidaridad entre pueblos y que también implica una complicidad desde la solidaridad y desde la lucha feminista. Sí, 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 sí. Saludamos a nuestras hermanas feministas de la diferente expresión. Eso. A mí, por último, me gustaría pedirte que si tuvieras delante a Florentino Pérez, me gustaría que le enviaras un mensaje explicativo de cómo te sientes, de cómo sentís en el pueblo biché en relación a los impactos que está teniendo el proyecto cuyo cuyo cuya empresa, ¿no? Esta es, forma parte de su propiedad. Entonces, si quieres mirar a la cámara y enviarle ese mensaje. Ya, bueno, este mensaje no solo va para Florentino Pérez, sino va para toda su expresión corporativa, para también quienes son sus aliados y la gente que está con, la gente asesina, la gente perversa que está, los dineros de los bancos que también le están dando financiamiento a Florentino Pérez. Y Florentino Pérez, decirle y decirte arriba vos en primera persona que tienes una deuda histórica no solo con el pueblo maya en Guatemala, sino tienes una deuda histórica con los pueblos, con la humanidad, porque aquí también están haciendo daño en Europa. Y vamos a estar vigilantes y vamos a estar con nuestra reciprocidad también y decirte que vamos a luchar porque nuestros hermanos y hermanas que han caído, que han sido asesinados y también que el hermano Bernardo Cahal que está en la cárcel por lo que ustedes inventaron y por lo que ustedes, el trato perverso del expediente que armaron, un expediente que es falso contra Bernardo Cahal se dio allá, está en la cárcel, nos duele bastante, pero él va a ser libre y su voz y su fuerza está libre, aunque esté en la cárcel, él siempre nos hace ese llamado y seguiremos luchando. y decirte que no, que no vamos a temer y no vamos a amedrentarnos por los mensajes que nos mandan de amenazas, de intimidaciones, sino más bien los abuelos y abuelas nos están dando valor de seguir caminando porque ese territorio, ese territorio lo cuidaron los abuelos y abuelas, ese territorio lo estamos cuidando nosotras y nosotros y ese territorio va a ser seguir siendo cuidado por nuestras nuevas generaciones, así que te están metiendo con compromisos intergeneracionales y eso también es desafiar las vidas de los mundos y de los pueblos, así que hay que pararle. Muchísimas gracias, Melita. Me liberé un poquito del enojo. Yo creo que ha habido aquí una energía del feminismo comunitario. De sanación. Gracias por compartir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.